Tu abrazas, acaricias mi cuerpo y tus manos tan inquietas Van recorriendo mi piel dulcemente como la miel Tu me atrapas con tus besos que van llenos de pasión Y estas lindas sensaciones escondidas que hay en mi Solo tu las puedes descubrir porque solo tu me haces muy feliz Solo tu las puedes descubrir porque solo tu me haces muy feliz amor Solo tu Tu abrazas, acaricias mi cuerpo y tus manos tan inquietas Van recorriendo mi piel dulcemente como la miel Tu me atrapas con tus besos que van llenos de pasión Y estas lindas sensaciones escondidas que hay en mi Solo tu las puedes descubrir porque solo tu me haces muy feliz Solo tu las puedes descubrir porque solo tu me haces muy feliz amor Solo tu las puedes descubrir porque solo tu me haces muy feliz Solo tu las puedes descubrir porque solo tu me haces muy feliz Solo tu me haces muy feliz amor Solo tu me haces muy feliz amor Solo tu Solo tu me haces muy feliz amor toutes tus besos que van llenos de pasión Que te vuelven